La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y porque en cuanto otros están con medos, nosotros estamos aquí y estamos contentos Te agradecemos por la Tua Palabra Y te agradecemos por el Teu Espíritu Señor, conjuga todo ahora para que sea un tiempo de bendición Te lo pido en el nombre de Jesús Gloria al Señor Quería comenzar leyendo en el libro de Proverbios capítulo 4 y versículos 20 al 24 Vamos comenzar a leer en el libro de Proverbios capítulo 4 y versículos 20 al 24 Filho meu, atenta para as minhas palabras, as minhas razões e inclina o Teu ouvido No os deixes apartarse dos Teus olhos Guarda-as no medio del Teu Coração Porque son vida para as que as acham Y saúde para o Seu Corpo Sobretudo, o que se debe guardar, guarda o Teu Coração Porque dele proceden as saídas de vida Desvia-te a tortuosidad da boca Y alonga-te a perversidad dos lábios Un hermano me decía hace un tiempo que el corazón del cristiano Tiene que ser un corazón lleno de cicatrices Un hermano me decía hace un tiempo que el corazón de un cristiano Tiene que ser un corazón que está lleno de cicatrices Cuando tú tienes una cicatriz Esto nos enseña que ha habido una herida Pero que está, ¿cómo? Cuando tú tienes una cicatriz Y se ensina-nos que O que nos ensina acerca de Que tiveste una ferida O que nos ensina acerca Houve una ferida que Saró, está curada Está curada, ¿no? Entonces, si hay alguna herida en tu corazón Assim que si hay alguna ferida no teu corazón Tiene que ser sanada esa herida Si tenemos heridas abiertas en nuestros corazones Si nosotros tenemos heridas abiertas en nuestros corazones Tenemos un problema que solucionar Entonces significa que tenemos un problema que solucionar Cualquier cosa que hagamos con una herida abierta en el corazón Qualquer cosa que nos façamos con una herida abierta en el corazón Va a ser algo que va a estar marcado por la herida en nuestro corazón Faremos entonces algo que va a estar marcado por esta herida que nos tenemos en el corazón ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Así que lo más importante O quizá una de las cosas más importantes que tenemos que hacer Así que lo más importante O quizá una de las cosas más importantes que vamos hacer Es sanar nuestras heridas personales Es sanar nuestras heridas personales Porque si tenemos heridas No acreditamos para ser servos de Dios Porque si nosotros tenemos heridas Entonces no estamos acreditados para ser servos de Dios No sé si alguien dice amén No sé si alguien dice amén ¿Estáis de acuerdo conmigo Que las heridas emocionales Impiden que hagamos bien el servicio? ¿Estáis de acuerdo conmigo Que las heridas emocionales que tenemos Impedan que nos façamos bien el servicio a Dios? Así que es importante Que primero miremos Que heridas hay en nuestro corazón Así que es importante Que nosotros vejamos Que heridas tenemos en nuestro corazón Y entonces trabajemos en ellas Y que entonces Trabalhemos en ellas Para que el enemigo No tome ventaja en nuestra vida Para que el enemigo No tome cualquier tipo de ventaja Sobre la nuestra vida Realmente muchas veces Nos encontramos Que tenemos heridas En nosotros Que nos impiden hacer bien el trabajo Muitas veces En realidad Encontramos en nosotros Que hay heridas Que nos imposibilitan De realizar el trabajo En la obra del Señor De forma eficaz Y Todo lo que hacemos Está condicionado Por como está nuestro corazón Y todo lo que hacemos Está condicionado Pelo estado Porque hay un corazón sano Porque hay personas Que tienen un corazón Que está sano Y actúan En consecuencia A la sanidad De su corazón Y otros Y otros que tienen heridas En su corazón Y otros que tienen Feridas En su corazón Reaccionan De una manera Diferente Últimamente Últimamente Trabajando Con El El Grosor De la piel De las personas Últimamente Últimamente Estamos a trabajar Con La Espesura De la piel De las personas Hay personas Que tienen La piel Muy Fina Hay personas Que La Espesura De la Peel Es Bastante Fina Y En cuanto Le Tocas Un Poquito Se Dañan Y Así Que Le Tocas Un Poco Senten Feridas Y Hay Otras Personas Que Tienen Una Piel Gruesa Y Hay Otras Pessoas No Entanto Que La Espesura De Sua Pele Grossa Y Que Sea Qual Sea La Circunstancia Que Hay Alrededor De Ellos Se Mantienen Firmes Y Seja Qual Seja A Circunstancia Que Está A Sua Volta Ellos Mantienen Se Firmes Así Que Lo Que Importa No Es La Circunstancia Sino Como Está El Corazón No Sé Si Alguien Diz Amén No Sé Si Alguien Diz Amén Así Que Es Importante Que Miremos Hacia El Interior De Nuestros Própios Corazones Así Que É Muito Importante Que Nós Vejamos Para Dentro Para Interior Dos Nossos Próprios Corações Y Entonces Miremos Si Realmente Tenemos Sanidad O Estamos Todavía Enfermos Y Possamos Então Ver Si É Que Temos Sanidad No Coração Ou Se A Enfermidad No Nos Coração Porque Si Estamos Enfermos No Podemos Ayudar A Otros Porque Se Há Enfermidad Então Nós Não Podemos Ajudar A Otros Porque Vamos A Llevar A Las Personas Hacia Aquello En Lo Que Nos Estamos Dolidos Como Estás Como Estás Bien Hay Personas Que Rapidamente Dicen Estoy Bien Há Pessoas Que Rapidamente Dicen Estou Bien Pero Es Verdad Mas Será Que Isto É Es Tan Común Encontrarse Que Alguien Te Responda Bien Gracias A Dios É Muito Común Que Encontremos Pessoas Que Nos Respondam Bien Gracias A Dios E Luego Le Tocas Así U E Assim Que Le Dás Un Toque Automaticamente Reagem Si Amén Si Amén Como Estás Como Estás Había Una Canción Que Cantábamos Antes Que Decía Si Alguien Te Pregunta Como Estás Como Estás Havia Una Canción Cantábamos Antes Que Diz Si Alguien Te Pregunta Como Estás Como Estás Como Estás Le Respondías Entonces Que Respondías Bendecido Bendecido Abençoado Bendecido Porque Cristo Vive En Mí Bendecido Porque Cristo Vive En Mí Amén Amén Solo Las Personas Que Pueden Responder Dessa Manera Somente As Pessoas Que Pueden Responder Dessa Forma Están Realmente Sanos En Su Corazón Están Na Realidad Sanos Dentro Do Su Coração Hay Algunos Que Dicen No Me Puedo Quejar Há Alguns Que Dizem No No Me Puedo Quejar Porque Si Me Quejo Alguien 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 Vem Alguien Vem Alguien Me En 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 Dois Problemas Pero Que Bueno Que Tengas Tu Corazón Sano Mas Que Bom É Que Tenhas O Teu Coração Sano Há Alabanza En Tu Corazón Há Louvor No Tu Coração Há Gratitud En Tu Corazón Há Gratidão No Tu Coração Dime Ah Doi Graças A Dios E Dizem Bom Eu Dou Graças A Deus Pero Aquellos Que Están Alredor Mio Mas Aqueles Que Estão A Minha Volta La Situación No Es Igual A Situación No É Bem Igual Se Todos Fueran Como Dios Se Todos Fossem Como Deus E Muitas Personas Se Dañan En Su Relación Los Unos Con Los Otros Por Eso La Palavra De Dios Diz Nos Que Guardemos Sobre Todas As Coisas Guardadas O Nos Coração Há Dois Aspectos En La Biblia Que Hablan De Lo Que Sale Del Corazón Há Dois Aspectos Bíblicamente Que Fala A Palavra Do Senhor Acerca Que Há Guardar No Nos Coração Jesus Enseñaba Que Del Corazón Salen Los Malos Pensamentos Los Rencores Las Iras Las Contiendas Jesus Falava Que Do Coração Saen Os Maus Pensamentos As Iras As Contendas Fornicaciones A Fornicación Todas As Coisas Y El Texto Que Hemos Leído Dice Que De El Mana La Vida Y El Texto Que Lemos En Proverbios Diz Que Do Coração Procedem As Saídas Da Vida Cuando Te Apertan Que Es Lo Que Sale De Ti Y Cuando Te Apertan A Ti O Que Procede O Que Sai Dentro Do Te Interior Cuando Todo Está Tranquilo Es Fácil Decir Estoy Bien Pero Cuando Te Aprietan Sale Lo Que Hay Dentro Y Que Bueno Que De Tu Interior Salgan Ríos De Agua Viva Eso Es Lo Que El Mundo Necesita Cristianos De Los Que Sale Agua De Vida Alguien Diz Amén Dicen El Evangelio San Mateo En El Capítulo 15 Versículo 12 En Mi Biblia Dice Se Ofenderon Na Reina Valera 60 Diz Se Ofenderon Que Pronto Te Ofendes Que Pronto Ficas Ofendido Eres Fácilmente Ofendible Es Fácilmente Ficas Ofendido O Eres O Persona Que Custa Ofender O Eres Una Persona Que No Se Ofende Nunca Jesus 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 Cristo Estava Na Cruz Los Los Fariseos Se Se Quedó Diciendo Padre Perdona Les Porque No Saben Lo Que Hacen Jesus Cristo Permaneceu Y Diz Pai Perdoa Lhes Porque No Saben Aquilo Que Fazen Eres Un Discípulo De Jesus Has Aprendido De Jesus A Soportar Qualquer Ofensa Hacia Tu Vida Tienes Tu Corazón Guardado Hay Un Refran Que Dice Que No Ofende Quien Quiere Sino Quien Puede No Se Si Aqui Se Dice No Refran Que Dice No Ofende Quem Quiere Mas Sim Quem Pode Pueden Ofenderte Facilmente Bom Volto A Perguntarte Pueden Ofenderte Facilmente Quanto Tardas En Enfadarte Quanto Tempo É Que Tu Moras En Ficar Chateado Algunos Hoy Tiene Mal Día Déjalo Há Alguns Que A Gente Olhe Para El Dice Bom Hoje Está No Maldía Melhor No Dice Nada Pues Los Fariseos Se Ofendieron Al Escuchar A Jesús Pues Os Fariseos Ficaram Ofendidos Escandalizados Ademais De Ouvir A Jesús Por Por Que Te Ofendes Facilmente Por Que Te Ofendes Facilmente Porque Tienes Un Nivel De Autoestima Demasiado Alto Porque Tienes Un Nivel De Autoestima Demasiado Alto Es Dice Tu Persona Por Delante De Las Situaciones Significa Que Tu Colocas A Tua Própria Pessoa Por Diante Das Circunstâncias Y Si Alguien Te Toca Y Si Alguien Te Toca Entonces Te Enfadas Rapidamente Entonces Automaticamente Ficas Chateado Pero Que Bueno Que Podamos Tener La Condición De No Ofendernos Cuando Nos Dicen Cosas Que Son Feas Mas Que Bom É Que Possamos Ter A Condição De Não Ficar Ofendidos Quando Nos Dizem Coisas Que Para Nós Son Feas E Nos Incomodam Yo Recuerdo Una Vez Que Un Hermano Que Había Estado En La Comunidad Me Lama Por Telefono Porque Le Habían Puesto Una Multa Y Se La Habían Cobrado En Su Casa Y Me Dice Esto Lo Tiene Que Pagar Remar Y Diz Me Bueno Isto Tiene Que Ser Pago 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 Remar Y Yo Le Dije Mira Nadie Te Obligó A Ir A La Velocidad A Que Ibas Así Que Assume Tu Responsabilidad Y Yo Disse Lle Bueno Ninguém Te Obrigou A Conduzir A Velocidad A Que Conduzías Assim Que Tens Tu Assumir A Tua Responsabilidad Bien Y Entonces Reacciona Y Me Dice Assim Que Ele Automaticamente Reaccionou Y Disse Y Respondeu Me Yo Me Quede Callado No Dije Nada Pero Luego Reflexioné Aquella Persona Cuando Vino A La Comunidad Estaba Separado De Su Mujer Tenian Una Niña Que La Tenian Los Padres De Ella Aquella Pessoa Cuando Veio A Comunidad Estava Separado De Su Esposa Tinha Una Filla Que Estava O Cargo Dos Pais De Su Esposa Trabajamos Para Poder Unificar El Matrimonio Y Nos Traballamos Con Ellos Para Ver Si Podíamos Unificar Aquele Matrimonio Después Visité A Los Padres De La Esposa Con Él Para Que Pudieran Ver A La Niña Y Después Visité A Os Pais De Su Esposa Para Tratar De Que Él Pudesse Ver A Su Filha Solamente Se Eu Acompanhasse Era A Forma De Que Podia Estar Com Su Filha Terminaram Dejándole Los Abuelos Que Viner A Vivir Con Ellos Terminaram Depois Que Que Fosse Permitido Que Os Avós Deixassem A Su Filha Vir Viver Con Porque Vivían En Mi Casa Porque Eles Viviam Na Minha Casa Eu Pensaba Si Lo Peor Que Te Pasó En Tu Vida Fue Conocerme A Mi Has Tenido Una Vida Maravillosa Pero En El Momento En Que Me Dijo Aquello Yo Me Dolí En Lugar De Haber Dicho Que Vida Más Buena Que Bendición De Vida Ha Se De La Tuya Yo No Se Por Que Viniste A Remar En Vez De Respondido Que Ben Vida Tiveste Eu No Se Por Que Viste A Remar Pero Que Que Bueno Que No Nos Dejemos Ofender Facilmente Mas Que Bom É Que No Permitamos Ser Ofendidos De Forma Fácil Hay Un Refran Que Dice Que Es Mejor Prevenir Que Curar Porque Si Nos Nos Ofendemos Porque Se Nos Nos Ofendemos Luego No Vamos A Tener Necesidad De Ser Restaurados Si No Dejamos Que El Mal Anide Nuestras Vidas Se No Permitimos Que O Mal Encontre Lugar Nas Nossas Vidas Entonces No Vamos A Tener Necesidad De Consolación Entonces No Vamos Ter Necesidad De Consolação Y Hay Muchas Personas Que Les Gusta Exponer Sus Penas Y Hay Muitas Pessoas Que Gostam Dispor As Suas Proprias Penas Y Tenemos Que Acostumbrarnos Y Temos Nos Que Acostumarnos A Proclamar Las Bendiciones Que Dios Trae A Nuestras Vidas A Proclamar As Bençons Que Deus Traz A Nossas Vidas Que Tiene Más Peso En Tu Vida O Que Tiene Más Peso Na Tua Vida Lo Malo O Lo Bueno Aquilo Que Tiene Más Peso En Tu Vida Las Desgracias O Las Bendiciones En Que Te Regozijas Más O Te En Que Tu Te Regozijas Más O Que Te En Los Malos Episódios De Tu Vida Nos Maus Episódios De Tua Vida O En Los Momentos De Bendición De Tu Vida Porque Ocurre De Todo En La Vida De Uno La Biblia Dice Que Lleve Igual Sobre Justos Injustos Y Jesús Enseñaba Que Cada Día Tiene Su Propio Mal Si Tu Centras Tu Vida En Las Maldades Si Tu Centras A Tua Vida En Maldades Y Te Alimentas De Ellas Y Alimentas De Essas Maldades Tu Vas Estar Involucrado En Esas Situaciones Malas Que Han Ocorrido En Tu Vida Tu Vas Estar Sempre Involucrado Nessas Situações Más Que Vivestes Pero Si Tu Centras Tu Mente Y Tu Corazón Mas Tu Centras A Tua Mente Y Te Coração Nas Coisas Boas Que Te Aconteceram Durante A Tua Vida Tu Vas Estar Gozoso Vas Estar Fuerte Y Vas Estar Con Disposición De Servicio Y De Entrega Amén Por eso Tenemos Que Decidir Donde Ponemos Nuestro Corazón Y En Que Centramos Nuestra Vida Por eso Temos De Decidir Onde Colocamos O Nos Coração Y Onde Vamos Centrar A Nossa Vida Que Bueno Que No Necesitas Ser Consolado Que Bom É Que No Necesites De Ser Consolado Porque Vives En La Glória De Dios Porque Estás Viviendo En La Bendición De Dios Para Tu Vida Porque Estás Alimentando De La Gracia De Dios Sobre Tu Vida Porque Estás Alimentar De 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 Deus Sobre Tua Vida Porque Estás Confiando En La Presencia Y El Amor De Dios Hacia Ti Porque Estás A Confiar No Amor De Deus Para Ti Dice Libro De Proverbios En El Capítulo 18 Proverbios 18 Versículos 19 20 Versos 18 19 19 20 18 19 20 Proverbios 18 Lo tienes ahí Puesto En 19 18 19 O irmão Ofendido É mais difícil De conquistar Do que Uma cidade Forte E as contendas São como Ferrolhos De Um palácio Do fruto Da boca De cada um Se fartará O seu ventre Dos renovos Dos seus lábios Se fartará Quando Uma Persona Está Ofendida Que Difícil Es Tratar Con Ella E Não sei Se te Pasou Alguna Vez Que Te Ofendiste Alguém Se Ofendido Alguna Vez Alguém Ofendeu Alguna Vez A Todos Nos Pasou Dice La Palavra De Dios Que La Ira Del Hombre No Obra La Justicia De Deus Y Cuando Uno Está Enfadado Dice Cosas Que Normalmente No Diría Y Cuando Estamos Sateados Normalmente Dizemos Cosas Que No Diríamos Jamais Hace Cosas Que No Haría En Otro Momento Faz Coisas Que No Faría En Otro Momento E Luego Que Luego Uno Se Arrepiente De Haberlo Hecho Depois Arrependes De Ter Feito Ou Ou Algunos Justificam Alguns Justificam Se Dizem O Que Tu Terías Feito Se Estivesse Na Minha Situação Eu Não Sei O Que Tería Feito Se Estivesse Na Tua Situação É É Muito Difícil Que Nós Nos Coloquemos Nos Sapatos De Outro Mas Sei Sim Que Quando Eu Faço Existem Situações Que Não São Bonitas E Quando Alguien Está Enfadado E Quando Uma Pessoa Está Enfadada Chateada Hay Un Refran Que Dice Por No En España Que Dicimos El Que Se Enfada Dos Trabajos Tiene Há Um Refran Pelo Menos Dice En Espanha Não Sei Se Que Se Diz Que Se Uma Pessoa Se Chateia Dois Trabalhos Têm O Trabalho De Enfadarse O Trabalho De Chatearse E O Trabalho De Desenfadarse E O Trabalho De 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 Estar Chateado Assim Perdiste O Tiempo Haciendo Dos Trabajos Terminas De Hacer O Agujero Depois De Fazer O Buraco Voltas A Tapar O Buraco Eso Hacían En Algunos Centros De Terapia No Vale Para Nada Porque Después De Tres Dispendido O Esforço Ficou Tudo Igual Ao Principio E Cuando Tenemos Un Enfado Con Un Hermano E Cuando Estamos Aborrecidos Con Outro Irmão Rompemos Relaciones Rompemos Esses Relacionamentos Destruimos Situaciones Impedimos Que Haya Cosas Que Puedan Ser De Bendición En Medio Nuestro Impedimos Que Ocorran Cosas Que Possam Ser De Benção No Nosso Meio Ahora Tienes Algún Conflicto Con Alguien Ahora Pergunto Si Tens Algún Conflicto Con Alguien No Nunca Nenún Conflicto Con Nadie Todos Todos Meus Irmãos São Uma Maravilha São Uma Benção Tienes Algún Conflicto Con Alguien Quando Celebramos A Santa Ceia Normalmente A Pessoa Que Vai Apresentar A Santa Ceia Dice Se Hay Alguno Que Tiene Algún Conflicto Con Alguien Arreglen Antes De Participar Se Há Algum Irmão Que Tiene Conflicto Con Outro Pois Ponham Se Contas Antes De Participar Na Santa Ceia E Así Que Bueno Después Si Hay Un Conflicto Después Hasta Més Que Viene No Hay Problema Puedo Seguir Con 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 Bueno Si Dessa Forma Pues Ficaré Allí No Momento E Puedo Seguir O Conflicto Até O Próximo Més De Quien Es La Culpa Cuando Tengo Un Conflicto Con Alguien A Quém Pertence A Culpa Cuando Me Encontro Un Conflicto Con Alguien É Do Outro Del Otro Siempre Del Otro É Sempre Do Otro No Siempre El Conflicto Es Mio Siempre El Problema Es Mio Siempre El Conflicto Es Mio No Se Alguien Dice Amén 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 Estamos De Amén Amén Estamos De Acordo Ok Glória a Deus Siempre La Culpa Es Mía Siempre Nesse Conflicto A Responsabilidad Da Culpa Es Mía Y Si Estoy Enfadado Y Si Fico Aborrecido Chateado La Culpa Es Mía Minha Y Yo Sé que Hay Personas Que Les Gusta Estar Enfadadas Disfrutan De Estar Enfadadas Pero Nosotros No No Hay Hay alguien Aquí Que Disfruta De Estar Enfadado Alguien Disfruta De Estar Chateado Aborrecido Con Otros Porque Yo Conozco Gente Que Si No Están Enfadados No Están A Gusto Yo Conheço Pessoas Que Si No Están Chateados No Ficam Contentes No Están Contentes Y Bueno Pues Ala Ahí Te queda Hasta Que Se te Passe Pues Ahí Ficas Tu Con A Que Bueno Que Podamos Arreglar Nuestros Conflictos Los Unos Con Los Otros Que Bom É Que Nós Possamos Solucionar Os Conflictos Que Temos Uns Con Os Otros Yo A Vezes Cuando Tengo Alguna Situación De Enfado Con Un Hermano Que Es Espiritual Eu Às Vezes Cuando Tenho Alguma Situação En No Qual Estou Aborrecido Con Algum Irmão Espiritual Sé Que Lo Vamos Arreglar Eu Sei Que Nós Vamos Solucioná-lo E Que Bueno Que Se Así Porque Sé Que La Mayor Parte Del Problema La Tengo Eu Porque Eu Sei Que A Maior Parte Do Problema Tenho Eu E La Outra Parte Si Piensa Lo Mismo E Se Otra Parte Pensar Da Mesma Forma Entonces Los Dos Estamos Diciendo Yo Tengo Que Arreglar La Situación Tengo Que Dar El Paso Y Tengo Que Buscar El Acercamento Con Mi Hermano A Pensar Da Mesma Forma Estamos A Dizer Bom Eu Tenho Buscar A Solucionar Esta Situación Tenho Que Encontrar Con O Irmão E Temos Que Solucionar E Que Bueno Que Quando Tengamos Un Conflicto Con Alguien Cheguemos A Conclusión De Na Nos Relação En Algum Lugar Pontual E Se Ponto Torna Se Numa Fortaleza De Unidad Entre Nós Igual Que Quando Se Rompe Um Hueso Da Mesma Maneira Quando Um Osso Se Quebra E Se Funde Después E Depois Volta A Fundirse El Lugar Donde Se Fundio El Hueso Roto Es Oso Que Estava Quebrado No Lugar Onde Voltou A Fundirse Es Ahora Más Fuerte Que El Resto Del Hueso Fica Nesse Nesse Ponto Estratégico Fica Mais Fortalecido Do Que O Resto Do Osso E Que Así Podamos Aprender De Las Situaciones De Conflicto Para Poder Estar Mais Unidos Cada Vez Para Que Possamos Estar Cada Vez Mais Unidos Dice La Primera Carta De Corintios En Capítulo 6 Versículo 7 Primera Verdad Es Já Realmente Uma Falta Entre Vós Ter Desdemandas Uns Contra Os Otros Porque Não Sofréis Antes A Injustiça Porque Não Sofréis Antes O Dano E Ser Defraudados É O Dano Ser Defraudados É O Dano Bien Que Bueno Que Aprendamos A Soportar Las Debilidades De Dos Demás Que Bom É Que Nós Possamos Aprender A Suportar As Debilidades Das Outras Pessoas E No Ofendernos Por Lo Que Los Demás No Hacen Como A Nos Gostarían E Não Ficarmos Ofendidos Pelas Coisas Que As Pessoas Não Fazen Como Nós Gostaríamos Que Elas Fossem Feitas Porque O Mundo Não Tiene Que Ser Como Tu Queres Porque Mundo Es Como Es O Mundo É Tal Qual Ele É Eu Não Sei Se Algun De Vos Conoce Un Texto Bíblico Que Está No Evangelho De São João Capítulo 3 Capítulo 3 14 Alguém Sabe De tal Maneira Amou Deus Ao Mundo Que Deu Seu Filho Unigénito Para Que Todo Aquilo Que Nele Creia Perda Mas Tenga Vida Eterna De tal Manera Amou Deus A Quien Ao Mundo Amamos O Mundo Amamos O Mundo O Mundo Está Podrido O Mundo Está O Mundo É O Mundo Mundo É O Deus Amou O Mundo E Dio Su Vida Por Ele E Deu Sua Vida Por Ele Não Se Que Que Jesus Não Se Que Que Por Como Era O Mundo Como Ele Amava O Mundo Ele Quiso Enseñar Ao Mundo A Viver De Uma Forma Melhor E Isso É O Evangelho Enseñar Enseñar As Personas A Viver Melhor Que Lo Que Viven Porque La Sabiduría De Dios Puesta En Práctica Hace Que Las Vidas Sean Más Dignas Porque Sabiduría De Deus Colocada En Práctica Faz Com Que As Pessoas Vivam Uma Vida Mais Digna E Nosotros Estamos Llamados A Bendecir Al Mundo Que Nos Rodea E Nós Somos Chamados A Poder Abençoar O Mundo Que Nos Rodea Recorde-me Quando Abrimos A Obra En França No Se Há Algum Francês Aqui Bueno Glória a Deus Então Um Dia Fui A París A Comunidade E Les Dije Irmãos Quantos De Aqui Amais Al Senhor Perguntei Irmãos Quantos Levantaron Las Dos Manos Todos Levantaron As Duas Mãos Quantos Aman La Obra De Dios Bueno Algunos Só Levantou Una Mão Quantos Aman La Obra De Dios En França Están Diciendo Esto Es Una Cruz Nos Ha Tocado Vivir Aqui Trabajar En Este Ministério Pero Estaríamos Mejor En Otro Lugar Isto É Uma Cruz Fazer Obra De Deus Neste País Estaríamos Muito Melhores Estivéssemos Noutro Sítio Quantos Aman Francia Quantos Amam A França Ya Poquitos Pocos No No Levantou La Man Nadie Bueno Pero Yo Digo Habéis Sido Enviados A Francia Para Amar A Los Franceses Porque La Única Forma De Bendecir A Los Franceses Es Amándoles Porque A Única Forma De Poder Abençoar A Franceses É Amando Os Franceses Pero Venían Los Hermanos De Inglaterra Muchos De Ellos Eran Portugueses Y Llegaban A Espanha Y Solamente Hablaban Mal De Inglaterra Y De Los Ingleses No Estais Acreditados Para Ser Missioneros Nesse País Porque No Amais El País No Tens Qualquer Credibilidade Para Poder Ser Missioneiros Nesse País Porque Vós Não Amais Esse País Nem As Pessoas Des País Assim Que Tivemos Que Fazer Uma Mudança Nas Equipes E Quando Alguém Chega A Um Lugar E Ama As Personas Desse Lugar Dá Su Vida Por Ellos E Quando Alguém Chega A Um Lugar E Ama As Pessoas Desse Lugar Então Entrega Dá Sua Vida Por Elas Pero eso Es Que Dios Mas Diz Bom Se tu Conhecesse Esse Diz Bom Se tu Amas Al Mundo Que Te Rodea Vas A Dar Tu Vida Por Ele Amamos A Los Irmãos En El Ministério A Los Que Están Cerca Amamos A Los Irmãos No Ministério Aqueles Que Estão A Nossa Volta Perto De Nós Estoy Viendo Alguno Que Cabecea Es Que Es Que Que Difícil Vivir Con Este Tipo De Personas Pues Son Las Personas Que Dios Ha Puesto A Nuestro Lado Para Que Vivamos Con Ellos Que Bueno Que Puedas Decir Cada Dí Dios Te Doe Gracias Por Las Personas Que Has Puesto A Mi Lado Para Que Conviva Con Ellos Que Bo Es Que Cada Día Possamos Dar Graças Graças A Deus Pelas Pessoas Tu Colocas Ao Meu Lado Para Viver Con Elas Do Graças Señor Hay Personas Que Dicen Que Es Muy Difícil Vivir En Remar Porque Están Siempre Cuestionados Tocados Corregidos Porque No Pueden Hacer Lo Que Quieren Porque Senten Como Cuestionados Corregidos Dirigidos Porque No Pueden Fazer Aquilo Que Queren Hay Personas Que Dicen Que Es Muy Difícil Ser Cristiano Porque Su Experiencia Como Cristiano Debe Ser Una Experiencia Malísima Porque Su Própria Experiencia Como Cristiano Debe Ser Una Experiencia Muito Má Como Como Va Tu Tema Como Es Difícil Tu Vida Es Tu Vida Difícil Te Hacemos La Vida Difícil Los Hermanos Nos Os Irmãos Fazemos Esta Vida Difícil Bueno Glória a Dios Que Hay Algunos Que Dicen No No Glória a Deus Que Alguns Dicen Bueno Mis Hermanos Me Ayudan A Ser Mejor Incluso Los Que Me Pulen Inclusive Aqueles Que Me Vão Pulindo Amén Glória a Dios Que Bueno Que Doe Gracias A Dios Cada Vez Que Me Acuerdo De Vos Otros Algunos Chego Que Bueno Que Te Puedes Acordar Pero De Buena Manera Mas Que Bom É Que Possas Recordar Mas Com Uma Boa Forma Dios Nos Ha Llamado A Un Ministério Que Es Una Bendición Y Eso Es Algo Que De Tener Bien Claro En Nuestras Vidas Dios Me Ha Traído Aquí Para Bendecir Mi Vida Dios Trouxe Me Aquí Para Abençoar A Minha Vida Y Que A Vezes Acontecem Coisas Que Na Minha Vida E A Minha Volta Que Son Tratamento Deus Para Minha Vida Y Que Bueno Que Puedes Decir Gracias Dios Por Donde Me Has Colocado Y Que Bueno Poses Dizer Gracias Deus Porque Si Gratitud En El Corazón Porque Si Há Gratitud No Teu Coração Hay Una Fortaleza Frente A Situaciones Difíciles Frente A Cada Circunstância Difícil Y Cuando Hay Una Cuesta Y Cuando Há Então Que Subir Uma Montanha Tu Podes Tomar Duas Atitudes Dizer Esto No Hay Quien Lo Suba Y Dizer Bom Isto No Há Quien Possa Subir O Dar Paso A Paso Hasta Que Llegas A Cima O Começar A Subir Paso A Paso Até Que Chegas Ao Topo En En Mi Tierra Cantamos Una Canción Cuando Subimos Al Monte Y Eso Nos Anima A Ir Subiendo No Os La Voy A Cantar Porque No Vais A Entender Lo Que Digo Puedo Empezar E No Entendéis Nada Paso Etas El Ayac Es Vasco Hay Una Vasca Que Entende Y Luego Digo Be Arde U Tenemos Que Subir Pues Vamos Arriba Que Bueno Que Asumamos Con Valentía Y Con Ganas El Trabajo Que Tenemos Por Delante Que Asumamos Con Valentía Y Con Ganas Aquel Trabalho Que Está Por Diante No Te Cargues De Handicats Porque Entonces Te Cuesta Más Porque Isso Faz Com Que Seja Mais Penoso Tenho Dos Textos Mas Terminar Com Este Provérbios 17 14 Como O Soltar As Águas É O Princípio Da Contenda Deixa Por Isso A Por Fia Antes Que Sejas Envolvido Antes De Que El Problema Se Haga Difícil Solucionemos La Situación Antes Que O Problema Se Torne Difícil Solucionemos A Situación Porque Cuando Nos Encerramos En Un Conflicto Porque Cuando Nos Nos Fechamos Un Conflicto Este Se Agrava Siempre Ele Tem A Tendencia Sempre A Agravar Se Amén Amén Como Somos Personas Que Queremos Tener Una Vida De Bendición Somos Personas Que Queremos Una Vida De Bendición Somos Pessoas Que Queremos Una Vida De Bendición Cuando Surja El Conflicto Desviemos De A El Antes Possible A Vezes Uno Se Pregunta Se Merece La Pena As Vezes Preguntamos Nós Mesmos Se Valerá A Pena Y Cuando Estamos Generando Más Daño Que Beneficio Seguro Que No Merece La Pena Y Cuando Nós Estamos A Gerar Mais Dano Do Que Beneficio Seguramente Que No Vai Valer A Pena Una Vez Había Una Chica En La Comunidad Que Cada Més Se Marchava Para Tener Un Vis A Vis Con Un Preso Una Vez Havia Uma Rapariga Que Estava Na Comunidad Y Todos Meses Ella Ia Ter Uma Visita Com Uma Pessoa Que Estava Presa Por Uma Visita De Vis A Vis Era Una Mujer Casada Pero Se Iba Con Un Hombre Que No Era Su Marido El Primer Més Le Llamé La Atención No Primer Més Eu Chamei A Atención Cuando Ela Voltou No Segundo Més Le Puse Una Disciplina Fuerte El Tercer Més Me Subía Por Las Paredes Así Que El Día Que Llegó De Vuelta Ella Un Hermano Bien Con Buenas Intenciones Un Irmão Con Cheio De Buas Intenciones Me Dice Ha Venido Esta Hermana Está Esperándote En La Oficina Bom Chegó Esta Irmã Y Ela Está A Tua Espera No Escritorio Hoy No Voy A Hablar Con Ella Porque Si Voy Y La Mato Al Segundo Día Tampoco Estaba Yo Preparado Y Tampoco No Segundo Día Ainda No Estaba Preparado Para Falar Con Al Tercer Día Entonces Juei Así Que Cuando Llegué Estaba Allá Más O Menos Y Fui Hablé Con Ella Y Le Corregí Con Amor Y Ahí Pues Ya Estaba Un Bocadinho Debitado Y Ya Fui Y Fale Con Amor Pero Yo Sabía Que Si El Primer Día Hablo Con Ella Le Hubiera Dicho Cualquier Cosa Menos Algo Que Fuera De Bendición Y Edificación Para Su Vida Hubiera Empeorado La Situación Si 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 Tienes Un Problema Si Tienes Un Conflicto Si Tienes Un Enfado Si Si Tienes Un Conflicto Si Tienes Un Conflicto Lo Primero Que Hay Que Hacer Es Solucionar Ese Conflicto Porque Si No Estás Preparado Para Nada Incluso El Trabajo Diario Que Tú Haces Incluso No Te Trabalho Diario Si Estás Enfadado Por Algo Que Te Pasó Si Estás Aborrecido Por Alguma Coisa Que Te Aconteceu No Funcionan Las Cosas Igual Normalmente Ese Dia Se Te Estropea El Veículo Se Te Rompe El Mueble La Gestión Que Ibas Hacer No Sale En Condiciones Y Se Añade Leña Al Fuego Normalmente Nesse Dia Que Pode Se Bom O Móvel Que Ias Buscar Termina Se Por Partir Enfim Cada Vez Mais Parece Que Se Põe Lenha Na Fogueira Não Sei Se Os Acontece Si Así Que Es Mejor Voy A Ponerme En Orden Voy A Limpiar Mi Corazón Voy A Tener La Actitud Correta Assim Que É Melhor Bom Vou Colocar Me En Orden Vou Limpar O Coração Vou E Então Poder Hacer Minha Responsabilidade De Uma Forma Adequada E Assim Poder Levar A Cabo A Minha Responsabilidade De Uma Forma Que É Adequada E Como Não Hemos Venido Solamente A Hablar E Como Não Vimos Aqui Somente Para Falar E O Evangelho É Poder De Deus E O Evangelho Não Consta Somente Em Palavras Senão Em Mostração De Poder de Deus Quero Preguntar Se Há Alguien Que Está Agora Mesmo En Conflicto En Su Vida Se Há Alguien Que Está Atualmente A Viver Um Conflicto Na Sua Vida E Se Há Personas Que Estão Con Con Conflicto E Se Há Pessoas Que Estão A Viver Um Conflicto Na Sua Vida Que Têm Heridas Emocionais Têm Feridas Emocionais Têm Situaciones Difíciles Que Têm Que Afrontar E Não Pueden E Têm Situações Difíceis Têm Que Afrontar E Não Podem Não Conseguem Eu Sei Que Essas Situações Impedem Que Tu Puedas Servir A Deus De Uma Forma Íntegra Eu Te Invito A Que Te Pongas De Pé No Lugar Donde Estás Se Tienes Algum Conflicto Desse Tipo Verdad Se Tienes Algum Conflicto Desse Tipo Na Tua Vida Tienes Crítica Tienes Queja Contra Alguna Persona Se Tienes Ofendido Sentes Danado Perdão Danificado Em ti Mesmo Se Tienes Queixa Contra O Ministério Contra Alguma Pessoa Também Los Que Están En Outro Lugar Que No Vemos Também Aquelas Pessoas Que Se Encontra No Otro Auditório Que Nós Desde Aqui Não Visualizamos Vamos A Orar Para Que Deus Actúe Sobre Vostras Vidas Para Que Haja Sanidad Para Que Haja Un Renuo En Vostros Corazones Quantos Bendecidos Que Están Ya Bien Asentados Y Fortalecidos En El Señor Yo Me Gozo Gozo Que Haja Pessoas Abençoadas Já Vem Firmes No Señor Y Gracias Por La Valentía De Aquellos Que Se Están Levantando Diciendo Necesito Que Dios Venga Y Cambie La Situación De Mi Corazón Vamos 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 orar. Señor, yo te doy gracias por cada uno de aquellos que se puso en pie. Señor, yo te agradezco por cada uno de aquellos que se colocaron en pie, Señor. Yo pido que tú los bendigas. Señor, yo pezo que tú puedas abençoá-los. Tú que eres el príncipe de paz. Tú que eres el príncipe de paz. Te pido que ministres sus corazones y sus mentes. Yo pezo que tú ministres los sus corazones y sus mentes. Para que puedan estar en tu paz. Para que ellos possan estar en tu paz. Señor, trae renuevo a los corazones, Señor. Trae sanidad a las vidas. Trae sanidad a las vidas. Para que puedan afrontar sus problemas desde tu perspectiva. Señor, para que puedan afrontar sus problemas desde tu perspectiva. Señor, que tú los ayudes, Señor, a tomar la posición correcta para solucionar sus conflictos. Señor, que tú los ajudes para que ellos possan tomar la posición correcta para solucionar los seus conflitos. Desde la humildad. Señor, desde la humildad. Desde la verdad. Desde la verdad. Desde la gracia. Desde la gracia. Desde el amor. Desde la misericórdia. Desde el amor. Desde la misericórdia. Señor, y pido que los llenes de tu presencia. Señor, yo pezo que tú los enches con tu presencia. Y que por medio de tu Espíritu Santo los guíes. Señor, y por medio de tu Espíritu Santo los puedas guiar. Para que puedan estar en tu paz y en tu sossego. Señor, para que ellos possan estar en tu paz y en tu sossego. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y eso te pezo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los abençoe. Amén.